Los jueces o los tribunales arbitrales tienen facultad para decidir sobre su competencia. Eso quiere decir que los que van a hacer hábitos tienen la competencia para determinar el litigio o el asunto que se va a tratar en materia arbitral. Por favor, si alguien puede dar a Linca Carolina, a Ligia Carolina, no sé qué, ella dice que no puede entrar. Alguien puede compartir el link, si alguien puede ayudarla, por favor ayudarla. Yo no puedo ayudarla desde aquí, no sé cómo. No sé cómo hacerlo, porque ustedes tienen sus códigos. Por favor, escríbanme ahí o contéstenle algo ahí a la chica, porque está ahí un poquito preocupado. Dejé ocho días, que es la buena. Dejé ocho días, que es la buena. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, por favor, escríbanme, porque estoy ahí como que en contacto y sin contacto. Díganme, por favor, que estamos bien, que no hemos perdido transmisión y que están recibiendo la señal. Por favor, necesito que me digan eso. Creo que estamos bien. Estamos transmitiendo. Bien. Entonces, vamos a pasar de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el objetivo? Nadie me escribe, estoy incomunicado, espero que todos quieran. Entonces, ¿qué es el objetivo de hoy? Que el estudiante de la Universidad Rural conozca las facultades que tiene el Tribunal Arbitral. ¿Para qué? Para resolver un litigio. ¿Litigio de qué? Pero en materia arbitral. O sea, si conocemos la competencia por razón de la materia cuantía y todo lo demás, aún sigo sin que alguien escriba ahí, por favor, escríbame que estamos bien en lo que la compañera se conecta. Entonces, si hablamos en materia arbitral, dijimos que era una materia privativa y que todo litigio se lleva fuera del tribunal, del tribunal judicial, y pasa a ser parte privativa. En ese sentido, quiere decir que el tribunal arbitral tiene, ¿qué? Tiene facultad para definir su propia competencia, ¿ok? Nadie escriba hasta el fin. Nancy Marroquín, sí se ve bien. Gracias, Nancy, pero ahí está una compañera que no puede entrar. Si la pueden olvidar, les voy a agradecer. Bueno, entonces, el litigio que se va a trabajar en materia arbitral, definitivamente es lo que vamos a tratar de manera privada. Primero, para tener un, digamos así, un juicio arbitral, debemos de partir ¿de qué? De la voluntad de las partes. En cuanto a esa voluntad de las partes esté funcionando y esté de acuerdo con las partes, esto va a ser una materia que se puede llevar en materia arbitral. Entonces, ¿qué debe de existir? Primero, la buena voluntad, la buena voluntad sabida y todo lo demás. Segundo, debe de existir un acuerdo y ese acuerdo debe ser de voluntades. Tercero, debe de existir la voluntad y la idoneidad. Cuarto, debe de existir el contrato. Y quinto, debe de existir una cláusula compromisoria, la cual los va a obligar a llevar de alguna manera en materia arbitral este juicio. Entonces, ahí ustedes están viendo que hay preguntas de examen, si lo quieren ver así. Les estoy poniendo ya preguntas de repaso, que son las que van a venir en el siguiente, algunas, pero estas son de la semana pasada. Pero aquí así les voy a poner, ahí se los dejo, les va a llegar en la presentación, para que ustedes tengan la oportunidad de no conformarse con las preguntas que están al final, que no son de examen, sino que son de refuerzo, pero que sí tengan la posibilidad de ya comenzar a repasar y estudiar para que el día de la prueba ustedes estén bien finitos. Entonces, aquí les dejo ya preguntas. Ya derecho internacional, derecho nacional, arbitraje, conciliación, demanda, la CRECIC, y ya les pongo preguntas ahí mezcladas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas van a ser parte de nuestro examen para la siguiente clase. Bien, entonces, para la siguiente parcial. Entonces, vamos a ver. La jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción? Es una recordatoria de la clase 5. Ya dijimos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado, ¿para qué? Para determinar su propia competencia. O es la jurisdicción que tiene el Estado para imponer su justicia, dependiendo de la rama de donde sea. Entonces, eso quiere decir que si el Estado maneja la competencia a través de sus órganos jurisdiccionales, entonces podemos decir que la jurisdicción es todo el territorio y que se va a aplicar la competencia en determinado legal. Si nos vamos al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar qué es la competencia y qué es la jurisdicción. Por supuesto que no se las voy a leer, pero se les voy a decir dónde está. Y ustedes ya vayan subrayando porque estas preguntas segurito les van a venir en los exámenes. Entonces, en el artículo 1 establece que la jurisdicción de los jueces ordinarios, la jurisdicción civil y mercantil, salvo lo dispuesto, o sea, especiales de la ley será ejercida por los jueces ordinarios, de conformidad con la norma de este código. Luego, ahí pueden ver ustedes el artículo 29 y el artículo 203 de la Constitución, y les dije que lo toquen a la mano. Si vamos al artículo 29 de que nos va a hablar, obviamente, segurito, si vamos al artículo 29, nos va a establecer en donde todas las personas tenemos el derecho de qué? De acudir a los tribunales de justicia. Y dice así, libre acceso a los tribunales de justicia. Libre acceso. Toda persona tiene libre acceso a qué? A los tribunales de dependencia y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, el artículo 29 nos establece que prácticamente nos vamos a dirigir a un órgano jurisdiccional cuando tengamos que solventar algún problema. En este caso, nos vamos a dirigir a dónde? Al tribunal arbitral. ¿Por qué? A por medio de la comisión que nos va a permitir ventilar un litigio de carácter arbitral, pero obviamente tenemos que tener el contrato, tenemos que tener el pacto y todo lo que ya hemos venido bien. Por lo cual, ustedes ya saben que prácticamente van a ustedes a establecer su forma de poder estar en un tribunal. Después les voy a hacer un comentario de que alguien me decía que la clase no se parece a la que está en la que subimos. Pues obviamente es la misma, pero es diferente. Que no les puedo dar yo lo que está ahí, porque eso ya se dio, eso ya se explicó y se subió. Yo les estoy dando la clase tal y como debe de ser. Eso es como una introducción para el curso. Ustedes pueden ir ahí y de hecho les vienen preguntas de ahí a partir del segundo examen parcial. Así se los dije yo. Así que no estoy diciendo que no las oigan. Vayan, escúchenlas. Y si eso no les basta porque quieran aprender más, pues oigan en los audios de la clase mía. Y si eso no les parece, pues vayan a Google, vayan a investigar, lean la ley, hagan de todo. Nadie les está vedando a ustedes que no tengan la posibilidad de estudiar y aprender más. Pero la clase, como se la estoy dando yo, es prácticamente el curso de arbitraje y conciliación. Entonces, tiene algunas cosas. Yo veo, yo oigo la clase esa. La clase que está subida, la oigo, la escucho. Ah, eso lo voy a meter. No, esto sí. Esto lo adecúe y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Mi clase está amarrada a esa clase, solo que de diferente forma. Si para darla como está ahí, mejor les pongo el video y díganme, oigan ese video y ahí les voy a hacer ya las preguntas. Pero entonces, ¿qué razón tiene para que ustedes estén estudiando? Ninguna. Bueno, entonces nos vamos prácticamente al artículo 203. El artículo 203 establece la organización judicial. O sea, sección primaria, disposiciones generales, independencia de la organización judicial. La justicia se impartirá de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Y ahí vienen los otros organismos del Estado y ustedes lo pueden leer. Esto es relacionado. Bien, entonces que la competencia, no se las voy a repetir, es el lugar o la porción o la parte donde se va a ejercer esta jurisdicción, ya vemos así. O sea, dependiendo de la norma jurídica que ustedes vayan a acatar. Una norma laboral, civil, penal, mercantil, dependiendo. Entonces, como ya sabemos qué es la competencia, yo antes pensé que la competencia se refería solo a los juzgados, pero no entendía que la competencia era cuando se definía qué materia se va a tratar. Entonces, materia arbitral es materia arbitral. La competencia es de carácter arbitral. La misma ley establece que el tribunal arbitral define su propia competencia, o sea, cómo la va a trabajar. Entonces, la facultad que tiene un juez de definir, de intervenir o realizar o arreglar cualquier problema, que se tenga en un litigio relacionado con qué? Con un juicio arbitral. La competencia en términos generales considera que la facultad que tiene los jueces de qué? De conocer determinados asuntos. Aquí proceden jueces, pero en la ley dice jueces y otras organizaciones que estén facultadas o estén, digámosle así, autorizadas por la ley. Entonces, aquí en materia, por materia de razón del territorio, por grado de razón de turno y todo lo más que ustedes ya conocen. Ahí en el litigio, entonces, ¿a qué se refiere la materia? Lo que se trata, o que se ventila el contrato, no. Se refiere a la materia de tipo judicial. En este caso, materia arbitral, materia arbitral. Materia laboral, materia laboral. Materia civil, materia civil. Materia penal, materia penal. Y así sucesivamente. Del territorio, pues, se imparte la competencia, se imparte la jurisdicción a través de la competencia, dependiendo del territorio que estén. Si allá en Petén hay X problema, pues, que lo abren. No, ven un juez de aquí de Guatemala, allá, ¿cómo le dije yo? A Petén, a decir, mire, yo soy de Guatemala y como yo tengo la jurisdicción y tengo la competencia allá, yo vengo a arreglar ese problema. Ustedes se pueden ir, no. Decime usted, allá en Guatemala puede valer. Aquí usted no vale nada, así que que le vaya muy bien. Usted no tiene aquí ninguna competencia. Punto y lo hecha. Bueno, es para que ustedes sepan. Entonces, ¿cuál es la facultad de los tribunales arbitrales? Dijimos que tenía la, o sea, la facultad de qué? De definir su propia competencia. Es decir, mediante ella, como alternativa a la resolución de conflictos. La cual va a permitir que el tribunal arbitral determine, desde lo que va a ser la admisión de la demanda, los procesos de las audiencias, llamémosle así, que son aquí, dijimos que no eran audiencias, sino que aquí se les llama primera, ¿cómo fue que les dije? Se me olvidó la palabra. Bueno, se las dije en español. Aquí van a ser como sesiones. Esa es la verdad. Primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, resolución, emisión del arco y ejecución del arco. Así va a ser aquí. Entonces, el tribunal arbitral determina su competencia. Si nos vamos al artículo 21 de la ley de arbitraje, establece lo siguiente. Artículo 21. El artículo 21 establece, dice, competencia del tribunal arbitral, facultad del tribunal, la facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su propia competencia. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia de la validez del acuerdo del arbitraje. A ese efecto, de acuerdo, que consiste en una cláusula que forme parte de un contrato. Si se da cuenta, en esa competencita que les puse ahí, nos habla de todo lo que hemos visto. La voluntad, el contrato, la cláusula. O sea, quiere decir que para conocer materia arbitral, debe estar relacionada con qué? Con la cláusula, con el contrato y todo lo demás. Eso no lo digo yo. Lo establece el artículo 21 de la competencia en materia arbitral. Bien. Entonces, en la literal 2 establece, incompetencia. Cuando hablamos de la facultad de incompetencia, estamos hablando de que nosotros podemos recusar a un árbitro que a nosotros no nos parezca bien. Como también se puede recusar a cualquier juez cuando uno no considera que no son ni mediáticos, sino que están a favor o tienen mala fe o tienen mala intención. Si a mí no me gusta ese árbitro que fue elegido por nosotros mismos, pero yo digo, no, ese no está bien. Yo lo voy a recusar. Entonces, voy a declararle una excepción de incompetencia del tribunal arbitral en el cual me voy a oponer a que ese árbitro juzgue en materia arbitral. Ahora, ¿dónde encuentro yo las excepciones en materia procesal civil? Pues me voy al artículo 16, yo creo que aquí no se los puse, pero me voy al artículo 16 y en el artículo 16 del código 116 del código procesal civil y mercantil, me establece las excepciones previas, las excepciones perentorias y las excepciones mismas. Entonces, si yo agarro, aquí les puse el literal 2, pero el literal 1. Entonces dice, ahí ya lo arreglé. Él dice, la facultad de los tribunales arbitrales en materia para recusar, o la facultad del tribunal estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso en las excepciones relativas a la existencia y validez, ¿de qué? A la existencia y validez relativa de acuerdo de arbitraje en el cual tiene que contar con una cláusula compromisora que forma parte de qué? De un contrario. Así de sencillo. La cláusula, la voluntad, el acuerdo, y todo lo que ustedes ya conocen que lo hemos visto, que cuando ya veamos el proceso les va a dar risa, no les va a costar absolutamente nada. Bien, entonces ahora, ¿cómo recusamos a una persona? Pues la vamos a recusar cuando no nos parezca y vamos a tomar cualquier excepción, por supuesto. Puede ser de incompetencia, puede ser de indispendente, todas las que ustedes quieran, que ustedes las conocen muy bien en materia procesal civil y mercantil. Entonces, ahí tenemos las excepciones previas, que son del 1 al 7, las excepciones perentorias, que son del 8 al 11, y las excepciones mixtas, que están ahí también, del 8 al 11. Bueno, pero eso ya es cuestión de materia procesal. También lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Decisión de un tribunal arbitral. ¿Qué decide? ¿Decide en qué? Sobre el contrato completo, incluso anularlo. O sea, ¿qué decide un tribunal arbitral? Pues decide, define el proceso, define el litigio, define el problema que se está ventilando, emite una resolución que puede dar a favor o en contra de una de las personas, que puede emitir cualquier cosa que tenga peso de conformidad con la ley, para lo cual está facultado. Eso es lo que decide. Entonces, la incompetencia del tribunal. Ya les dije, ¿podemos recusar a quién? A un tribunal o a un juez. Aquí habla del tribunal, no habla de juezas. Podemos recusar a un árbitro cuando no nos parezca. Dice, las excepciones de incompetencia del tribunal arbitral deberán de interponerse dentro de qué? Del plazo que estipula la ley. El cual deberá de ser interpuesto en el momento de contestar la demanda. Eso quiere decir que si me dieron nueve días, o sea, ¿cuál es el plazo para contestar, para declarar la incompetencia? Pues se deberá de interponer dentro del plazo que estipula la ley. Pero dice claramente que es en el momento en que yo contesto la demanda o la reconvención. Entonces alguien me preguntó, Lick, pero si yo hago la demanda, y si contesto la demanda en sentido negativo, ¿qué sentido tiene que dar una reconvención? ¿No es lo mismo? No. La demanda, contestar la demanda en sentido negativo, quiere decir que yo no estoy de acuerdo con todo lo que está ahí. Pero no, o sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Mitad sí, mitad no. Mitad le robé, pero mitad no. Mitad le pagué, pero mitad no. Entonces ahí como quien dice que, entonces voy a contestar la demanda en sentido negativo diciendo que algunas cosas no son ciertas. Por ejemplo, voy a decir, resulta que Juan me dio un cheque por un millón de quetzales, pero me lo dio sin fondos. Y yo digo, no, no es cierto porque lo cobró. Entonces voy a decir que está falseando la mala fe y empiezo a contestarla en sentido negativo. O sea, negar todos los hechos en los cuales la otra persona no tiene ninguna razón. Bueno, entonces, ¿cuándo la voy a contestar? Entonces la reconvención es al revés. La reconvención es cuando la persona que está demandando hace falso sobre la persona demandada. Y dice el otro, no, pues, para ese me está demandando y yo le pagué, no le doy ni un centavo. Aquí tengo el recibo, tengo los cheques, tengo todo. Entonces lo voy a contrademandar. Pues la reconvención es contrademandar al actor. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no son correctas. Entonces en vez de que él me demande, ahora lo voy a joder yo, digo la palabra, y lo voy a demandar yo para que él aprenda la lección. Si nos vamos al artículo 21, como ya lo habíamos dicho, en la literal 2, ah, reconvención, en la literal 2, vaya a encontrar la incompetencia. Recepción de incompetencia del tribunal habitual deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación de la demanda o la reconvención. En caso de las partes no se vean implicadas, debe poner la excepción de incompetencia por el hecho de que, ah, aquí mismo lo dice, a ver, dice que debe interponer la excepción de incompetencia, ¿ya? Debe interponer la excepción de incompetencia por el hecho de que haya en su designación. La excepción basada en que el tribunal habitual ha excedido o está excediendo de su mandato deberá oponerse tanto pronto como sea, como se pueda plantear. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pues lo voy a plantear de una forma que sea muy diferente para que yo no tenga ningún problema. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el 202, en el 201 y 204 del Código Procesal Civil. ¿De qué nos habla ahí el Código Procesal Civil? Ustedes vayan y leanlo, yo solo se los voy a decir. Nos habla del artículo 201 que nos habla sobre la demanda, cómo plantearla por escrito y en qué momento y todo lo demás. Y el 204 nos va a establecer la forma en la cual debemos de plantear de qué forma debemos de plantear la reconvención, o bien sea la demanda en sentido negativo. Esto lo hagan ustedes en su caso. Las partes pueden ponerse a la incompetencia sin impedimento, no importando que ellos hayan nombrado o participado en su elección. O sea, si alguien no me parece, yo lo voy a recusar y ya. Causa de la excepción, la acabo de leer, la tenemos en el artículo 21 de la literal 2. Entonces, ¿y dónde vamos a encontrar las excepciones? Las vamos a encontrar en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde vamos a plantear una excepción previa de incompetencia. La incompetencia en el arbitraje, pues, obliga a las partes a cumplir al respecto de lo estipulado en el acuerdo arbitraje. Si nos vamos al artículo 11 de la ley de arbitraje, nos establece lo siguiente. El artículo 11 de la ley del arbitraje dice así. Incompetencia del arbitraje. Excepción de incompetencia, fundada en el acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje obliga a las partes a respetar y cumplir con lo estipulado. El acuerdo arbitraje impide a los jueces o tribunales, jueces o tribunales, conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral. Entonces, aquí dice que es prohibido que los jueces conozcan las controversias sometidas a qué, a un juicio arbitral. Les voy a poner, por ejemplo, como medio de la incompetencia de un tribunal. Resulta que en el pacto acordamos que vamos a llevar el juicio por medio de la vía arbitral. Y resulta que cuando vamos, lo está conociendo un juzgado de primera instancia. Por decir eso. No quiere decir que así sea. Y si lo está conociendo un juzgado de primera instancia, mi primera pregunta es, ¿pero por qué lo están conociendo jueces de primera? Si ellos no tienen ninguna competencia, tienen que ser árbitros en materia arbitral. No estamos de acuerdo. Entonces, ¿vamos a qué? A reconvenirlos, o a interponer una excepción de incompetencia, diciendo que ellos no tienen competencia, porque el artículo 11 y la ley de arbitraje establece que nadie judicialmente puede conocer materia arbitral. Tiene que ser de carácter privativo y fuera de los tribunales judiciales. Y tiene que ser llevado, ¿por qué? Por un tribunal arbitral elegido por los mismos actores, o bien ser elegido o falta de acuerdo, acuérdense que lo puede hacer. ¿Quiénes definen? Los tribunales civiles y mercantiles, ¿verdad? Para determinar. Pero bueno, eso es otro 20 pesos, decimos nosotros aquí. Bueno, entonces, aquí tenemos el 106, 116 de la literatura del Código Procesal Civil. Aquí es donde hay que corregir el 106 literal 1. Yo no se lo voy a mandar corregida, pero no he tenido tiempo para eso. Entonces, les digo, 116 literal 1. Corrijan ustedes ahí de una vez, y si no, lo corrigen después. Bien, entonces, ahí estaríamos con lo que va a ser la competencia del tribunal arbitral, cuál va a ser la excepción que podemos plantear, y cómo lo podemos nosotros decir que es incompetente para poder conocer materia arbitral. Muy bien. En esta clase la vamos a terminar rápido, no se preocupen. Cuidado, además ya va a ser historia, van a ser convenios, pactos, y otras cosas que por aquí les voy diciendo ahorita. Entonces, aquí en la incompetencia podemos plantear cualquier excepción. Obviamente, yo les estoy diciendo la de incompetencia, porque la misma ley nos está diciendo que cuando conozcan personas que no sean de nuestro agrado o no sean personas que tengan competencia, la misma ley en el artículo 11 y 21, si lo quieren ver así, nos está enviando a decir que debemos de plantear una excepción de incompetencia. ¿Para qué? Para que esta persona no conozca porque no le corresponde. ¿Dónde encontramos eso? En el 116 y la literal 1, que sería la incompetencia. Pero ustedes pueden plantear una demanda defectuosa, pueden plantear falta de capacidad legal, dice lo que a ustedes se les ocurra ahí. Algo que pueda servir para poder plantear de alguna manera esa incompetencia. Bien, digamos que hasta aquí estamos entendidos con lo que es la competencia, la jurisdicción, la competencia arbitral y la incompetencia en un arbitraje. Si ya entendimos eso, vamos a entender bien el proceso. Se los resumo. ¿Cuál es la... Ahí ya les puse preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la demanda? ¿Cómo iniciamos la demanda en materia arbitral? ¿Quién conoce la demanda arbitral? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el requisito esencial para poder llevar a cabo un juicio arbitral? Número uno, que exista la voluntad. Número dos, pues que existe el contrato. Número tres, pues que exista la cláusula. Y número cuatro, pues que existe un litigio. Y número cinco, pues que hay algún incumplimiento de una de las partes para poder llegar al juicio arbitral. Definirlo en el proceso y establecer cuál va a ser la resolución final o el laudo para poder ejecutarlo de alguna manera. Muy bien. Entonces, legislación relacionada al arbitraje. Aquí ya vamos. ¿Por qué existe el arbitraje internacional? Porque la legislación arbitral se relaciona con los pactos, convenios mediante los cuales el Estado de Guatemala se ha adherido y está de acuerdo. Ha estado de acuerdo. ¿Y cómo sabemos cómo se maneja el arbitraje internacional? Perdón, sencillo. El arbitraje comercial internacional es uno de los medios más utilizados para resolver las diferencias jurídicas relativas a qué? A los litigios de las relaciones que surgen entre las relaciones comerciales e internacionales. Una de las razones principales que han permitido la expansión del arbitraje está definida en la internacionalización por las, aquí viene, por las convenciones internacionales sobre el arbitraje. Que puede ser una convención, puede ser un pacto, puede ser un montón de cosas, derecho internacional y un montón de cosas. Convención Interamericana sobre el arbitraje internacional. Entonces, esto, grábenlo por favor o subrayenlo o anótenlo porque de esta convención les viene el segundo laboratorio. De esta y muchas más que les van a aparecer ahorita. Esta convención internacional sobre el arbitraje les viene el proyecto de laboratorio para el segundo parcial. En la séptima conferencia internacional de Estados Americanos celebrada en Uruguay, se acordó la creación de qué? De una agencia que establecía en un sistema de arbitraje comercial que de alguna manera esta agencia nos permita establecer un sistema que derive o que nace en 1934 nace la Comisión interamericana de qué? Del arbitraje internacional. ¿Para qué? Obviamente, pues para trabajar algunas cuestiones que permitan solventar los conflictos de carácter arbitral. Esto ya es para estudio, para conocimiento y para que ustedes ya se vayan mentalizando que esa ley la tienen que leer para poder resolver su trabajo de segundo parcial. Ahora, ¿cuáles son las dos convenciones más importantes? Número uno, la de Nueva York de 1958. ¿Por qué? Porque aquí se hace el reconocimiento de ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. O sea que el derecho a materia internacional de carácter arbitral en esta convención autoriza a los estados para que se pueda ejecutar la sentencia o sea, en este caso la resolución del auro a nivel extranjero o a nivel internacional. Y la convención de Panamá del 75 que habla sobre el arbitraje comercial internacional. Entonces, tenemos que bajar la convención de Nueva York del 58 y la convención de Panamá de 1975 amarrada a esta que les acabo de dar aquí de esta conferencia de los estados americanos que nace en 1934. Pero ahí ustedes van a ir bajándola para que ustedes puedan ir aprendiendo y con esto van a solventar ¿qué? Su trabajo del segundo parcial. La convención sobre ¿qué? El reconocimiento de ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. ¿Dónde nace? Nace en Nueva York el 10 de junio del 58 y es el decreto ley 984. Acuerdo gubernativo número 684. El artículo primero se declara la adhesión de la República de Guatemala. ¿Dónde se declara la adhesión de la República de Guatemala a las sentencias extranjeras? En esta convención. ¿Ya? Entonces, en esta convención, en el artículo número uno, va a establecer que Guatemala se adhiere para aceptar este tipo de convención. Entonces, dice aquí, la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras se abierta a la firma en Nueva York el 10 de junio con la declaración. ¿Qué declaración? De acuerdo a la observación considerando el bloque de constitucionalidad, que se los voy a decir así sencillamente, el bloque de constitucionalidad es parte de los derechos humanos en donde establece constitucionalmente y a través de los derechos humanos que para poder ejecutar cualquier sentencia antes de emitirla se deben de observar los derechos humanos. Eso lo dice en el acuerdo en el artículo primero del acuerdo gubernativo 6084. Veamos entonces aquí qué es lo que nos depara. Convención Interamericana sobre el arbitraje comercial y dice así, los gobiernos de los estados miembros de la organización de estados americanos deseosos de concentrar una convención sobre arbitraje comercial internacional ha acordado lo siguiente, número uno, en el artículo uno dice, es válido el acuerdo de las partes en virtud, ya, en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que han surgido entre qué, entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas, comunicaciones, o bien sea por telex o cualquier otro medio, hoy está lo virtual y en fin, un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí con este artículo? Guatemala acepta, se adhiere y acepta esta convención para que se pueda aplicar en el tribunal arbitral en materia internacional. Eso quiere decir que tenemos chance de poder hacerlo, pero recuérdense que siempre va a hablar en materia de carácter arbitral de tipo comercial. Alguien me dijo pero si ahorita es bien sencillo, hablemos del contrato del Ministerio de Salud versus Rusia en donde han tenido un montón de problemas. Obviamente habría que ver si entre eso pues definieron la cláusula de compromisoria para ver en dónde van a llevar el litigio en caso de que hubiese alguna que en algún incumplimiento. hay incumplimiento de Rusia tal vez hay incumplimiento de Guatemala tal vez Rusia no quiere dar las vacunas o pagaron ocho millones de no sé cuánto de vacunas ochenta millones no sé cuánto y ahí están peleando el contrato y hay un gran problema ahí para definir cuándo si se va o no se va a cumplir con alguna de las cláusulas. Si no se cumple pues habrá que demandar o solicitar de manera internacional que se solvente el problema. Entonces ahí pueden entrar en función un montón de partes. Podría ser en materia de derecho internacional público privado que es a través de si ustedes tienen derecho internacional privado conmigo saben que esto es de las personas y los que reciben derecho internacional público conmigo saben que es de los estados. Entonces aquí habría que definir cómo se va a trabajar para no tener ningún inconveniente. En el artículo 2 de esta misma convención establece el nombramiento de los árbitros se hará en forma convenida ¿por qué? Por las partes. Su designación podrá agregarse a un tercero. o sea este personal natural o jurídica o sea persona natural o jurídica quiere decir un tercero es cualquier persona que tiene que tener conocimiento. Una persona natural puede ser cualquier persona o una jurídica que puede ser abogado puede ser ingeniero puede ser cualquier cosa no necesariamente establece que tengan que ser abogados o ingenieros o administrador tal vez administradores sí porque conocen un poquito pero se tienen que designar a las personas idóneas ¿para qué? Para que vean el litigio arbitral y esto lo establece el artículo 2 en donde establece que el nombramiento de árbitros se hace ¿por quién? por parte de las partes así que de común acuerdo con las partes y eso no lo encontramos también lo encontramos en la ley de arbitraje ¿verdad? Ustedes van a encontrar por ejemplo definición de árbitros institucionales número de árbitros quien los define en el artículo que ahora hemos visto en el 3 ustedes ya se lo saben de memoria en el artículo 4 de la ley de arbitraje en la notificación de los plazos y así sucesivamente ¿verdad? La cláusula compromisoria tribunal competente y ahí nos vamos poco a poco para entender qué es eso ahora ¿cuáles son los principios filosóficos del derecho mercantil? Número uno pregunta de examen creo que se las puse en las preguntas a las otras la verdad sabida y la buena fe guardada la verdad sabida estamos hablando del saneamiento de ley y la buena fe guardada que no se oculte ni se mienta ni se diga sino que se tiene que decir la buena fe del negocio para que este negocio pueda ser lícito y no pueda ser imputable bien a manera de conservar y proteger las rectas honorables internacionales prácticamente intenciones y deseos de los contratantes sin límite con interpretación arbitraria sus efectos naturales o sea ¿qué se va a trabajar? prácticamente se van a trabajar los efectos naturales que produzca el contrato ¿a través de qué? del contrato del desabiamiento de las buenas fe sabida el juicio arbitral los árbitros el contrato la cláusula compromisoria los maudos la ejecución y así sucesivamente ¿verdad? ahora tal vez ustedes van a entender por qué mi clase no es igual a la que se sube porque yo la tengo que ampliar en un 90% y lo que se sube ahí es una introducción de un 10% entonces ustedes lean todo estudienlos por favor oiganlas pero no dejen de desatender la clase magistral porque es la que nos va a dar prácticamente el resultado del conocimiento académico para aplicar el curso bien ¿qué es la comisión permanente de arbitraje? la corte permanente de arbitraje está constituida ¿por qué? por un tratado de 1899 es una organización intergubernamental que proporciona una variedad de servicios para la resolución de disputas a la comunidad internacional entonces esto es una es como decir la corte interamericana de derechos humanos esa corte no existe aquí con nosotros existe a nivel internacional sucede está en Costa Rica y si alguien tiene algún problema alguien me dijo ¿cómo puedo llegar licenciado yo a la corte interamericana de derechos humanos? ¿por qué? porque siento que violaron mis derechos perfecto entonces ¿qué matura estaba tratando? pues era civil ok pues ¿cuál es el primer bloqueo que exige la corte interamericana de derechos humanos para atender su caso? primero que usted haya agotado toda la vía administrativa y una vez que usted agotó y le dieron resolución le dieron sentencia y no se pudo y usted considera que se violó pues acude a la corte interamericana de derechos humanos para que traten su asunto entonces ya no es Juan versus Pedro sino que es por decirles algo Juan Juan corte interamericana de derechos humanos contra Guatemala así de sencillo el estado de la corte interamericana en contra de Guatemala Guatemala es el país más violador de los derechos humanos a nivel internacional y si ustedes se van a ver todas las sentencias emitidas por la corte interamericana de derechos humanos Guatemala no ha ganado una sola todas las ha perdido bien entonces con eso prácticamente estaríamos como quien dice casi terminando y para terminar la función de la comisión permanente que es la CPA y no es la respiración de boca a boca como digo yo sino que es la comisión ustedes van a tenerla como pregunta en su examen entonces la comisión permanente de arbitraje dice que no está limitada al arbitraje sino que también debe reconocer parte de la conciliación y la mediación eso quiere decir que si no no lo ven conciliación pues ahí me dan asesoría la mediación y la conciliación y otras formas de solución de alternativas de controversias que por sus siglas en inglés es ADR aquí es CPA ¿cómo se lo defino en inglés? mejor investiguen ustedes investiguen ustedes pero ADR por sus siglas en inglés entonces eso quiere decir que es la la asociación la comisión de la de la permanente que existe a nivel internacional para tratar asuntos de carácter arbitrares de carácter de mediación y carácter de conciliación los tribunales de comisión permanente de arbitraje la CPA pone sus instalaciones a disposición ¿para qué? para que todas las partes puedan definir sus problemas según el reglamento del carácter internacional y según este reglamento a petición de los tribunales establecidos conforme a los reglamentos de ciertas instituciones de arbitraje internacional entonces se va obviamente recuérdense que se va a tomar en cuenta siempre la ley la ley interna pero también se puede tomar en cuenta la ley de carácter internacional bueno no es el derecho internacional pero es parte del derecho internacional esto para poder tratar asuntos y litigios que tengan que ver con el arbitraje ¿y por qué? la pregunta es ¿por qué? porque existe una comisión de carácter internacional que vela por los digamos por los beneficios de las partes siempre que se trate en materia comercial internacional bueno esa sería entonces las preguntas las preguntas que están acá pero eso sería prácticamente la clase para que ustedes puedan definirla es las preguntas que les puse al principio y estas estudiaras que ustedes querían trabajo pues trabajo tienen esto es a petición de ustedes y yo les ofrecí que hoy los iba a trabajar así escuchen la clase y los mando de una vez vayan a escuchar las clases que están pegadas que no las veo yo pero que son de la clase porque les viene en el trabajo del segundo parcial entonces escuchen las clases y ahí van ustedes a sacar algunas respuestas del trabajo que les voy a poner en materia de proyecto para el segundo parcial con eso estaríamos terminando el jueves les agradezco mucho por su atención ahorita voy a ver las preguntas si hay ahí y si no pues ya saben que a ponerse las pilas también espero que les haya ido bien en su en su examen ¿verdad? y pues ahí estamos para hacerles ahora ¿qué nos toca la siguiente semana? como dicen la siguiente semana va a estar gruesa ustedes porque ya vamos a empezar a ver demandas y otras cositas pero vamos a terminar prácticamente el proceso en el tercer parcial para el examen del tercer parcial nos falta ver mucho todavía nos falta ver mucho en materia internacional en materia en materia arbitral ahorita estamos yo como quien dice terminé parte de lo que es el derecho nacional y ya me metí a lo que es el derecho arbitral internacional con esta clase ya hice una introducción y los espero el siguiente lunes a la misma hora por el mismo canal y por aquí bueno ahorita voy a contestar las preguntas todavía no me voy a ir dice aquí aquí me hicieron una pregunta y ya se la contesté les dije que eran ocho días excelente dejé ocho días en la buena bueno qué bueno y ya se la contesté no me voy a ir y ya se la contesté